A continuación, la exposición de casos clínicos estructurados basados en la integración de imágenes para la docencia de medicina. Bueno, vuelvo a tomar la palabra. Yo sí que me he traído un pequeño PowerPoint, pero de cuatro o cinco diapositivas solo, precisamente porque... ¿Lo hago desde allí o...? Precisamente porque lo que trato de vender es la imagen, ¿no? Entonces, necesito... No sé si... No, lo tengo colgado en la red. Se lo he dado allí. ¿Si está aquí? No quiero quitar mucho tiempo, pero... No sé si está esto por aquí. Ah, vale. Lo que no sé... Lo que no sé dónde estará. Bueno, mientras tanto, voy contando un poquillo y así no perdemos mucho tiempo. Lo que hemos buscado es un sistema que, de alguna forma, me he dado cuenta que compagina todo lo que... Nosotros, como somos nuevos en esto de la innovación, pues lo vamos aplicando poco a poco. Pero me he dado cuenta que tiene muchas cosas de be-learning, muchas cosas de, como decían, de asimilación eléctrica o de participación eléctrica generalizada. Bueno, entonces, se trata de un sistema por el que partimos de casos clínicos concretos, lo que se llama enseñanza basada en problemas. Porque, probablemente, la forma de hablar es mucho más fácil cuando nos basamos en leyendas actuales, en historias de personas concretas. Nosotros no hemos hecho un trabajo, pues podemos decir estadístico, pero sí que se comprueba que cuando el alumno se le hace participar de un caso concreto, me imagino que eso es una experiencia común, pues luego le resulta mucho más fácil extrapolar esa enseñanza a una discusión más general, a conceptos más generalizados. Entonces, para ello, nos basamos en una serie de casos que ponemos con una pequeña historia, no sé si se ve qué. Les contamos una pequeña historia, con lo cual se les hace más participativos, ellos se involucran más, se les capta mejor la atención. Y a partir de ahí ponemos una serie de imágenes asociadas. ¿Por qué las imágenes? Las imágenes cada vez son más importantes, yo creo que en medicina, pero quizás en el mundo que nos rodea, ¿no? Cada vez tenemos más imágenes, cada vez tenemos más vídeos y eso hace... A ver... Así, gracias. Bueno, pues este sería el típico ejemplo, con una pequeña historia y luego las imágenes. Las imágenes deben tener algunas características, deben ser representativas, por supuesto, del caso, pero además lo que nosotros queremos es que al alumno le estimulen a la exploración, al descubrimiento. Eso pasa, por ejemplo, en las radiologías. Las radiologías no se trata de ver una foto fija, antes hablaban de los vídeos, ¿no? Sino que el alumno pueda explorar e ir a ver el elemento que a él le capta la atención. Entonces, siempre que hacemos esto, ponemos una especie de icono, en este caso, por ejemplo, aquí, que va a la imagen completa, de tal forma que le enseñamos a ver las lesiones que pueden ser representativas. Es mucho más útil, en mi experiencia, hacer sistemas que faciliten la exploración que sistemas de imágenes fijas, en lo cual la participación del alumno es mucho más pasiva. Lo vemos, si se abre esto, no sé si me dejará, pero bueno. Por ejemplo, aquí, bueno, lo hacemos tanto en imágenes radiológicas como en imágenes microscópicas. Esto está hecho en la Universidad de Murcia con un sistema que se han conseguido en el SAI, bastante complejo, pero que se pueden escanear, por ejemplo, preparaciones completas y en la que el alumno, ya digo, con ese estímulo que tiene él, pues va a ir a buscar las lesiones concretas que le pueden parecer relevantes. No sé si se va a abrir, bueno, si parece que se abre, ¿no? Esto es una especie de Google Map. En el Google Map se puede ir ampliando. Sí, parece que nos va a dejar. Como estamos en red, esto si lo hacemos en área local, entonces podemos ver lesiones concretas, podemos buscar dentro de una preparación, por ejemplo, histológica, o dentro de una radiología, o dentro de una lesión clínica, exactamente igual. Bueno, entonces, estos son los sistemas en los que se basa y otra cualidad importante de esto es que nos permite la integración, la integración de diversas asignaturas, porque como hemos visto, estamos tratando radiología, patología, clínica, y esos son todos los conceptos que yo me he dado cuenta también que se barajan mucho, que son la integración de asignaturas en la que puede resultar también interesante esto. Pues nada, este es el sistema que queríamos describir, que nos permite, como digo, pasar de elementos muy concretos a conceptos mucho más generales, pero dándole un entorno más amigable, más práctico a la Luna. Esto sería un poco lo que perseguimos, ¿no? Imágenes concretas, que además muchas veces esas imágenes son muy difíciles de captar en directo. Si no nos apoyamos en un entorno visual, fotográfico, gracias a las TIC, pues no podemos llegar a nada, ¿no? En radiológicas, en automopatológicas, o incluso, pues microbiológicas. Muchas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.